En este Congreso Internacional de Gestión Humano de Conpenalco Antioquia estamos tratando de indagar sobre los diferentes aspectos que hacen al bienestar de las personas. No solamente el bienestar físico, mental y emocional, sino todas las dimensiones que impactan en el bienestar de cada uno de nosotros. Todos nos veremos beneficiados, con lo cual la invitación es a que empecemos a trabajar clara, seria y profesionalmente en cada una de las dimensiones del bienestar para tener una visión holística y de alto impacto. Les quiero recordar e invitarlos a que se den cuenta de todas las maneras posibles que tienen el poder de influenciar en ese bienestar de los seres humanos. Es desde ese lugar de bienestar, desde donde los seres humanos damos lo máximo de nosotros y por tanto desde donde se producen los mejores resultados en las empresas. Especialmente en el último lustro, le estamos dando mucha importancia a la tecnología, a la inteligencia artificial y se nos estaba olvidando volver a lo básico, que son las personas, y las personas entendidas como un proyecto de vida. Hacer esta gestión humana es todo un reto, porque aquí me remito a Sófocles, uno de los escritores de la tragedia griega que en Antígona escribe, muchos son los misterios, pero el mayor enigma es el hombre. Por lo tanto estamos gestionando un misterio, un misterio que nos toca descubrir. Lo principal es que hay que abordar o entender que para cada persona bienestar puede tener un significado distinto. Lo que hace que cada persona sea feliz, se sienta plena, se sienta satisfecha, puede ser muy diferente, puede variar entre una y otra. Por eso el reto que tienen las organizaciones es encontrar esas diferentes formas en que las personas sienten felicidad y sienten bienestar para poder proveer los recursos, las rutas, los espacios, para que entonces esa diversidad de personas que tienen en sus compañías puedan sentirse bien y entonces puedan, digamos, proyectar a través del trabajo toda esa riqueza, todo ese potencial que cada ser humano tiene dentro. Nos vamos con la gratitud y con la satisfacción de que pudimos con esta nueva experiencia, sin duda alguna, seguir con ese propósito de impactar positivamente la vida de las personas, de estar más cerca a sus corazones. ¡Gracias!